Los problemas comenzaron cuando me di cuenta de que no había una solución. Comencé a probar la moto en diciembre y de inmediato le dije al equipo Muchachos, tenemos que cambiar cosas. Bueno, chavales, ¿empezamos o qué? Esperaros que... Tío, me da el sol. La cara aquí está, la luz... Esperaros, 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 esperaros. Voy a poner una gorrita. Espérate que el niño se la ha puesto. Y me la ha puesto muy pequeñita, ¿ok? Pero ahora que me ponga... Qué mal me quedan las gorras, tío. Qué mal me quedan las gorras. Venga, vamos al lío. ¿Qué os parece, chavales? Ahora os cuento un poco. Ahora os cuento. Ahora os cuento. Ahora os contaré qué mal me quedan las gorras, tío. Y qué subnormal profundo me veo con una gorra haciendo un streaming. Aquí con todas las luces encendidas. Venga, chavales. Siempre leemos... Casi siempre leemos las noticias en MX Onboard, ¿vale? Pero MX Onboard, como sabéis, tiene una revista online, ¿vale? Tiene una revista online. Que yo la suelo ver siempre, prácticamente. ¿Cómo se llamaba la revista? Bueno, no sé, pero como yo siempre la meto en su página web y ya me vienen los enlaces. Ahí tenéis la revista que he hecho. Hoy han subido un nuevo capítulo, que ese no me da tiempo. O sea, un nuevo capítulo. Una nueva revista. Hablando del título de Jorge y tal. Pero no... Ese no me da tiempo a verlo. Mañana le echaré un vistafillo. Pero la anterior que se nos pasó. La anterior que se nos pasó. Y me hubiera gustado comentarlo. Que ya hablamos de que Seward se iba de Kawasaki. Recordáis que cuando dijimos, uno de los dos pilotos se va a Italia. Yo dije, es Febret. Es Febret porque le tiró un poco de mierda cuando le renovaron el contrato a Kawasaki. Y yo se va a Febret. Y Seward acaba de llegar, lleva una temporada. Y no. Es que se va a Seward. Pero claro, he visto algunos titulares. No la he querido la entera. Donde titular pequeño que he visto. Estaba rodando como al 70%. No podía rodar siendo yo. No sé qué. Fue una mala decisión irme a Kawasaki. Ostras. Ostras. Entonces, esto es raro. Esto es raro. Vamos a verlo, ¿vale? De hecho, mira aquí el titular. Una mala experiencia. El suizo no se guarda nada y comenta todos los detalles sobre su turbulenta primera y última temporada con Kawasaki. Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo. Yo no la voy a la entera, ¿vale? Nos vamos a ir un poquito a... Pues... Al turrón, ¿no? Al turrón. ¿Os lo puedo poner más grande? ¿Os lo puedo poner más grande? Porque bueno, al final la foto... La foto al final un poquito, ¿no? A ver. Se juzgar a un piloto por la hoja de servicios es muy sencillo. Totalmente. Vale. Pero yo voy a ir buscando un poquito el salseo, ¿vale? El salseo. ¿Qué pasó entre Seagüey y Kawasaki? Buena pregunta. De hecho, es para lo que estamos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó ahí realmente? O sea, la respuesta la obtuvimos al final del Gran Premio de Turquía. Ronda 17. Después de que Lorenzo resta ante hablar un interesante diálogo donde el suizo no se guardó nada y contó al detalle por todo lo que ha tenido que pasar. Ojo, pero claro, tú lees esto y dices, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿No? Es... Es curioso. Te quedan dos carreras por delante de una temporada que ha sido un tanto inusual para ti. ¿Vale? Esto es una pregunta que le hacen, ¿no? Nueva moto, nuevo equipo, casi todo es nuevo. Imagino que eso habrá sido muy exigente. Claro, dice, sí que lo ha sido. Siempre trabajo para estar al máximo nivel. Dedico muchas horas al día de ello, incluso toda mi vida. Recordad que hace unos pocos grandes premios atrás, batió el récord, digamos, de 200 grandes premios seguidos, compitiendo. ¿Vale? Y que eso, ya lo comentamos, eso es una locura. Sin fallar a ninguno, por lo que sea. Yo qué sé, una mala caída, un eguince, cualquier tontería, no una lesión gorda. O sea, el tío no se ha perdido, yo qué sé, una gripe mismo. No se ha perdido ni uno. O sea, y ya lleva más, esperamos, ya ha batiado el récord de 200. Joder, bueno, está la infusión. Dice, estoy acostumbrado a obtener algunos buenos resultados, pero este año me ha costado mucho conseguirlos. Durante todo el invierno sentí que no era yo mismo, que no podía montar como quería. Luché mucho y eso se vio reflejado en cada carrera. Pero claro, yo... Es una cosa, claro... ¿Por qué lo dice? ¿Porque no se ha podido adaptar a la moto o porque... no sé. Es difícil cuando trabajas tanto y las cosas no funcionan. A la vez es curioso que hagamos esta entrevista después de un fin de semana en el que por alguna razón me volví a sentir yo mismo sobre la moto. Creo que eso demuestra que nunca me rindo a pesar de haber tenido tantos resultados negativos y... Vale, pero... ¿Qué es lo que ha pasado? Uy, me ha pasado. Este resultado es negativo. Está en medio año. Me lo arreglé para darle la vuelta a la ciudad. Vale, yo quiero ver realmente... Claro que digo, lo mismo en el equipo hay historias o lo que sea, ¿no? Vale. Tomé la decisión de irme. Vale, pues entonces esto es importante verlo. ¿Vale? Volvamos un poco atrás en el tiempo. Invierno, cuando comenzaste a prepararte y surgieron las preguntas sobre si habías tomado la decisión correcta. Si encontrarías la solución para la moto. ¿Fue un momento de frustración, sentirte algo de pánico o simplemente seguiste adelante con el trabajo? Bueno, aquí se remonta a 2018. Vale, bueno, esto me va a pasar un poquito. El COVID. Vale. Vale, aquí. Ahora, volviendo a tu pregunta. Claro, todo esto es como, oye, no he tenido un mal año... O sea, que no es mi primer mal año, que ha habido años que también han sido años de mierda. Vale. Volviendo a tu pregunta. Tomé la decisión de irme porque me considero una persona de principios. Ojo. Ojo. No obtuve suficiente respeto bajo la carpa azul. Vale, esto es del equipo Yamaha. Vale. No obtuve suficiente respeto bajo la carpa azul. Les brindé los mejores resultados en los últimos años. Tres subcampeonatos y una medalla de bronce. No gané el campeonato del mundo, pero obtuve muchas victorias para ellos. Cuando mi contrato expiró, básicamente me dijeron algo así como, tal vez te tengamos en cuenta. Claro, y este diría, what? What the fuck? Y mi reacción fue pensar, pero ¿cómo no me vais a renovar el contrato? Entonces dije, ya está, me fui. Así que esa es la respuesta, sin arrepentimientos. Vale. Claro, no. Claro, hay que tenerlo en cuenta. O sea, tú estás en tu prime, o estás en una muy buena forma. Tienes unos resultados bastante buenos, aunque no seas campeón del mundo, pero unos resultados brutales. Y te dicen, vale, pues a lo mejor te tenemos en cuenta. Digo, ah, vale, ok, pues ya no me tengáis en cuenta, que ya me voy yo. Tranquilo, ¿no? Para que no tengáis que pensar mucho, ya me voy yo. Ok, ok, ok. Dice, tomé la decisión correcta de irme, sin dudarlo. Pero entonces comenzó el nuevo capítulo y desde el principio sentí que las cosas tenían que cambiar para poder ser yo mismo. Vale. Dice, en este nivel no se trata de subirse a una moto, o sea, a una moto nueva y salir a ganar. El nivel es increíble. Eso lo hemos visto esta temporada, tío, con los tres primeros. Es una locura. Los problemas comenzaron cuando me di cuenta de que no había una solución. Comencé a probar la moto en diciembre y de inmediato le dije al equipo, muchachos, tenemos que cambiar cosas. Es verdad que, puedo cambiarlo de esto, pero Seward llevaba chocos, creo recordar, o callaba, y febrero llevaba, o sea, uno llevaba chocos y otro callaba. Y tú dices, hostia, es curioso, no sé decir a gusto del piloto y bueno, con tratos y toda la historia, pero en principio a gusto del piloto. Y uno llevaba chocos y otro callaba. No recuerdo cuál de ellos era cuál, ¿vale? Pero era un punto que yo dije, hostia, es curioso, ¿eh? Es curioso. Pero bueno. El tío se ha montado la moto y dijo, chavales, aquí hay que cambiar muchas cosas. Empezamos a probar suspensiones en enero y tardé dos semanas en averiguar de dónde venía el problema. Y entonces me di cuenta, no era que el equipo no trabajara para mejorar, pero la política y la forma en la que el equipo trabajaba y la forma en la que los japoneses estaban involucrados me llevaron a darme cuenta de que no había solución. ¡Ostras! ¡Ostras! De que iba a ser un año muy largo. Y te me di cuenta de que no había solución y de que iba a ser un año muy largo. ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! A lo largo de mi trayectoria he tenido muchas carreras malas, pero cuando regresas a tu casa trata de ser positivo. Intentas analizar los errores que has cometido y tratas de mejorar para la próxima cita. Porque ha sido mi culpa. Sin embargo, este año monté a un 70-80% y no por mi culpa. Y eso es súper frustrante. ¡Ostras! Nunca había estado en una situación así. ¡Ostras! O sea, directamente hizo. ¡Ostras! Sabemos que es lo que pasa. En la moto entendemos. O sea, sabemos cuál es el problema. Lo que ha dicho ahí. Después de dos semanas probando suspensiones y tal y tal y tal. Sabíamos cuál era el problema. Pero el equipo, de la forma que los japoneses están en el equipo, no se daba solución. Lo pone aquí. No era el equipo como trabajaba para mejorar, pero la política y la forma en la que el equipo trabajaba y la forma en la que los japoneses estaban involucrados me llevaron a darme cuenta de que no había solución. ¡Ostras! ¡Ostras! Claro, no especifica el qué exactamente. Pero, tío, él está echando la culpa, entre comillas, a la gestión del equipo. Porque está diciendo, no es que el equipo no trabajara. Claro que trabajaba. Pero la gestión de ese equipo, pues, por los japoneses y por la historia, pues no. Todo esto que cuentas no suele apreciarse desde fuera. Claro, tú ves que un tío dice, hostia, pues, tío, no va bien. O sea, no va bien. Va más lento, va atrás, queda cuarto, queda quinto. No sabes lo que hay detrás, claro. Ha tenido una piña muy tonta, por lo que sea. Y a lo mejor el tío dice, tío, es que las suspensiones son una mierda, por ejemplo. Y tú dices, es que va revoleado, va a atar, se cae. Por ejemplo, ¿no? Dice, todavía menos para los aficionados. Es decir, se supone que estamos ante una buena moto, ganadora de seis grandes premios esta temporada pasada, y ante un buen piloto. Se supone que todo debería ir bien, pero no. Vale, y ahora él dice, el equipo es bueno, profesional y organizado. No tengo nada para decir al respecto. La cuestión es que la mentalidad en Kawasaki, ya sea Japón o quien quiera que esté involucrado, está construido para Febre. ¡Ostras! O sea que él era, claro, él era el segundo plato, y tenía que ser el escudero de Febre, básicamente, ¿no? Ya sé por dónde pueden ir los tiros. Es como, claro, oye, esto no funciona. A Febre le funciona, te jodes. ¡Hostias! ¡Hostias, loco! Pues eso dice mucho de él, ¿eh? De decir, ok, tengo un contrato, un año, pero... Bye, bye. Bye, bye. Cerromán tiene un estilo de pilotaje muy específico. Viene del Supermotor, y creo que pilota diferente a todos los demás. Y es por ello que a él sí le gusta mucho la moto. En cambio, mi estilo es más normal, inclinado hacia la técnica, con mayor suavidad y de marchas largas. Eso resultó ser un problema, porque la moto no funcionaba para esas características. ¡Ojo! ¡Ojo! Poco a poco me adapté, aunque llevo tiempo que se dieran cuenta. Pero estas cosas no se hacen en dos semanas. Es imposible con tantas carreras en medio durante el año. ¡Hostias, loco! ¡Hostias, claro, lo que os he dicho! A Febre le funciona, te jodes. ¡Ostras, chaval! Te mencionaste tu día en Suzuki, allí nació una... A ver... Allí nació una amistad con Liam Eberts. A ver... Uy, me he pasado. Me he pasado, loco. Aquí. Vale. Este es cuando lideraba la primera manga, Turquía. Pude observar que estabas viendo la carrera y animándote. Vale. Te conozco a Liam. Vale, pero esto no es interesante. Y me interesa... Me interesa lo que cuenta del equipo. Este fin de semana... Vale. A lo largo de los años te has hecho amigo de piloto... Coño, que se lleva toda la vida en el paddock. Es normal. Aunque sean rivales, ¿no? Pero yo soy de los que piensan... Que los problemas, digamos, de la pista, del circuito, se quedan en el circuito. Es verdad que si tú tienes muy mal rollo con alguien, pues inevitablemente no vas a decir... Eh, tío, venga, vamos a tomarnos una cerveza luego. Lógico, ¿no? Lógico. Pero eso no quita que sea una persona cordial y tal. Hasta ahí ready. Dice... Las carreras son las carreras. Venimos aquí a competir, a ganar y todo eso. Pero la vida que nos rodea como pilotos es bastante especial. La mayor parte del tiempo estamos solos, entrenando, montando en moto, en bici o corriendo. Vamos a dormir temprano, todos estamos organizados, pero es agradable tener gente a tu alrededor para disfrutar de la vida de una manera diferente. Correcto. Correcto. Vale, pero no hay más tema de Kawasaki. Lleva más de... Lo de los 200 grandes premios. Lleva más de 200 grandes premios consecutivos. Lo cual es un récord. Tu gran premio 200 casualmente se celebró en la... Aquí, vale. Me niego a pronunciarlo. Vale. A ver, a ver si hay... No hay más nada del equipo, ¿no? Ya le ha dado, ya le ha dado. Ya le ha dado. Ya le ha dado. ¿Sabes? Es gracioso porque estaba viendo los equipos para el motocross de la nación y resulta que tú eres el más joven de los tres de tu equipo. En comparación con Guillo y Arnaut Onus. Dice... Cumpliré 30 este año. Suena viejo, pero todavía me siento joven. En este deporte algunas personas acaban destruidas a los 25. Cierto. Dice... Y otros... Claro, esto es para tirarles. Y otros con 39 a veces compiten en algún gran premio con Ducati. Como, venga, cuéntame. Cuéntame el tema Ducati. Así es, incluso terminan entre los 10 primeros. ¿Qué te ha parecido la actuación de Cairoli? Vale, pero yo quiero ver si hablan de... Claro, del paso a... No. No hablan del paso a... No podría hablar a lo mejor por contrato todavía. Entonces voy a leerlo. Lo último. ¿Qué te ha parecido la actuación de Cairoli? Dice... Increíble, especialmente por hacerlo en un trazado tan exigente como Arnhem. El sábado rodeé algunas vueltas detrás de él y le estudié un poco. Y la verdad es que todavía puede pilotar muy bien. Nueve títulos no se consiguen así como así, exactamente, tío. Siempre sentí mucho respeto por él. Este año en Lomel nos sentamos a tomar un café y charlamos a solas por primera vez. Hace muchos, muchos años, cuando yo corría en 125, un amigo mío italiano trajo una revista en italiano con una entrevista a Tony. Y en una de las preguntas era acerca de los futuros talentos que estaban por venir. Y él decía que... ¿Qué decía? Que había un chico suizo llamado Jeremy Sewell. ¡Ostras! Muchos años de contrato, muchos equipos de fábrica, ganando mucho dinero, bien merecido. A ver... Pues básicamente, chavales, ya hemos visto todo lo que tenía que decir del equipo. Me voy a quitar la gorra, chavales, porque es que me siento subnormal profundo, ¿eh? Mira qué pelo ahora. Me siento subnormal profundo con la gorra. Yo era para enseñarosla, ¿vale? Que es una muestra que ahora os contaré después, ¿vale? Ahora os contaré. Es una muestra, ¿vale? De alguna gorrita que en principio probablemente hagamos. Esa es la de muestra. Básicamente era para que viéramos... Para que viera el bordado. La gorra era la más mala que había, pero era para ver el bordado, chaval. Y la cámara no pilla los colores, pero es verde flúor. Y todos los colores son flúor. Sí, vale. Está muy guapa. Y si me la pongo aquí... ¿Estaría ready? Se ve ahí. Se pongo aquí y se ve. Ahí, ¿no? A ver. Es demasiado, ¿no? Es demasiado, demasiado. Es demasiado. La voy a poner aquí. La voy a poner aquí. La gorra, ya os digo. La gorra es la más mala que hay porque era la de muestra. La de muestra. Pero era para ver los... Los de estos. Ya os contaré, ¿vale? Ya os contaré por el grupo y eso o si después hay unos cuantos más os cuento, ¿vale? A ver si se me pudiera quedar así para que se vea. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues eso ha sido un poquito lo que yo tenía curiosidad, que esto de hace ya unas semanas, pero ya os digo que se me fue. Se me fue totalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!